Vamos a darles un fuerte aplauso y van a disfrutar de un concierto que va a tener algunas sorpresas y como tales no las puedo desvelar ahora. Un aplauso para la agrupación que puso y puedo expresionar. Amén. 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 Que luego citaré. Bueno, les voy a introducir en el repertorio lo primero. Por una cabeza van a interpretar de Gardel y de Pera, un conocidísimo tango, después de este tema que hemos escuchado de Sujero. Luego la Giralda, también, de Eduardo López Juarrans. Y también habrá una sorpresa final. Como tal, de nuevo, no puedo desvelar nada. Pero en este punto, la agrupación de Pulso y Púa Fresneda, todos, me van a sonreír, ¿verdad? Porque vamos a hacer un niño. Es un excelente músico, excelente compañero. Es una persona que trabaja encomiablemente. Es el tesorero, pero él en sí es el tesoro. Es el que tiende los puentes en esta agrupación de Pulso y Púa Fresneda. A mí me metieron en esta modernez que se llama Grupo de WhatsApp. No se imaginan la de puentes que tiende Nel Rivero en ese Grupo de WhatsApp. Nel siempre conforma a todos, a una a todos. Y por eso sus compañeros hoy han querido, en este punto del concierto, sin que él se lo espere en absoluto, rendirle un homenaje. Porque a veces se dan las cosas muy por hecho. Y no conviene dar las cosas por hecho. Hay que demostrarlas, ¿verdad? Y no quedarse con nada. Y en tal caso arrepentirse por lo hecho o lo dicho. Pero no por aquello que no se dijo o no se hizo. Por esa razón, hoy Nel Rivero va a ser distinguido sencillamente por sus compañeros y amigos de la agrupación de Pulso y Púa Fresneda. Ya les digo que Isidoro Terán Ahumada, su director y yo misma, llevamos poco tiempo, pero el acogimiento y el cariño que nos han demostrado, particularmente Nel, ya digo, y todos y cada uno de los integrantes de esta agrupación, nos hacen sentir como en casa. Así que nadie mejor que Isidoro Terán Ahumada, el director, para hacerle este pequeño y sentido homenaje a Nel Rivero, nuestro tesoro tesorero. Gracias. 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 A mí esta parte es la que más me gusta. pues claro, cuando te dan el paquetado aquí viene toda la intención es para que no se pierda con los números y sobre todo para que siga escribiendo parte de la historia de esta agrupación de Pulso y Cuau y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.